Al menos 54 organizaciones civiles, juveniles y partidos políticos que conforman la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional se han unificado para firmar un pronunciamiento conjunto exigiendo una reforma electoral real de cara a los comicios del 7 de noviembre y rechazando la que ha sido presentada actualmente por la oficialista Asamblea Nacional. Según el documento, para la oposición es fundamental la implementación de una reforma electoral que incorpore las transformaciones legales e institucionales necesarias para brindar a los ciudadanos y organizaciones políticas las garantías necesarias que permitan la realización de elecciones libres, transparentes, justas, competitivas y observadas. Esto ha sido algo que, producto de llamadas, de conversaciones, de los equipos tanto de la Alianza Cívica como de Ciudadanos por la Libertad, hablando una por una con cada una de las organizaciones, todos nos hemos puesto de acuerdo para emitir hoy un pronunciamiento que creo que refleja la realidad de esa unidad que buscamos los nicaragüenses, que no se trata de una unidad en una cúpula, es una unidad de todo un pueblo que lo que quiere es ver a todos unidos enfrentando a la dictadura. Y este tema de las reformas electorales, liderado hoy por la Alianza Ciudadana, demuestra que cuando hay voluntad, todo es posible y lo hemos logrado y nos sentimos orgullosos y agradecidos con todas las organizaciones que se sumaron a este esfuerzo y que se siguen sumando porque hoy tenemos 54, sin embargo ya tenemos solicitudes de al menos 4 o 5 más y esperamos que cada día se sumen más para poder incorporarse a esta protesta que estamos haciendo en contra del Frente Sandinista.